hola hoy les voy a traer las críticas de la película sacra lo siento pero que la pronunciación chicos pero que es una película china así que no sé cómo se pronuncia en china lo siento esta película está dirigida y protagonizada por donny jen chicas y chicos por favor si ustedes no están suscritos a mi canal por favor suscríbanse que yo le estaría eternamente gracias esta película es la última película de donny jen y es una película que a mí en lo personal me gustó mucho la encontré buenísima pero hay que hacer ciertos alcances con respecto a esta película esta película yo la veo como que están muy pensada para el mercado chino en su estructura en su en cómo está guionizada la película y cómo está filmada y en el estilo cinematográfico que tiene yo la veo más para el mercado chino que para el mercado occidental es una película que para personas que realmente les gusta el cine chino y el cine oriental si tú no eres una persona que no está cultivada en cuanto a cine oriental y no ha visto cine chino creo que esta película les va a molestar o se van a aburrir mucho es para personas que realmente les gusta el cine asiático y el cine chino de artes marciales porque es muy china la película empezando las valoraciones de la película voy a empezar por el guión el guión a mí me encantó el guión es muy bueno pero sí eso sí el guión le da un trabajo a las emociones a la emotividad al drama es un guión que se toma su tiempo para desarrollar su tiempo para desarrollar la historia desarrollar los eventos desarrollar la relación con entre los personajes y desarrollar a los personajes y hay en momentos de drama de artes marciales por supuesto pero un guión que desarrolla bien a los personajes tiene bueno bueno por así decirlo buenos diálogos y la película se toma su tiempo para desarrollar la historia desarrollar los personajes la relación de los personajes y es así el guión que es equilibrado entre la historia que te quiere contar de las artes marciales la historia de este hombre de la vida del protagonista pero a su vez desarrolla otros personajes desarrolla la historia desarrolla el drama y en un guión así que a mí en lo personal el guión lo encontré buenísimo otra cosa la dirección la dirección de don y llán la dirección de don y llán a mí me gustó me gustó mucho primero voy a empezar por el lado de las artes marciales don y llán a mí me encantó cómo dirigió las artes marciales que las dirigió muy bien como colocó las cámaras los paneos como filmó la secuencia de artes marciales muy bien las coreografías de las artes marciales están muy bien son excelentes las coreografías de las artes marciales se nota que que don y llán es un hombre que tiene mucha experiencia en el cine de artes marciales y él trasunta todo eso en esta película y está muy bien las artes marciales las secuencias de acción y las secuencias de batalla están muy bien son las típicas artes marciales de extravaganza que se llama que es artes marciales pero con poderes los personajes tienen poderes para trepar sobre los tejados para hacer poderes tipo dragon ball en la típica película que usan cables para suspenderse en el aire para pegar patadas es muy de fantasía el arte marcial es como el tigre y el dragón para que más o menos se vayan dando una idea ese arte marcial con con poderes con poderes los personas que tienen poderes sobrenaturales pero el arte marcial está muy bien las secuencias de acción las coreografías las peleas todo eso está muy bien y las decisiones que tomó don y llán para filmar todo eso muy bien excelente eso está muy bien está muy bien me gustó don y llán porque don y llán te graba una secuencia de acción y después la película como que pasa a desarrollar la historia de desarrollar los personajes y hay muchas escenas de 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 conversación de drama y después te manda la transición donde te muestra el paisaje una película que es muy es muy bonita porque te muestra los paisajes de china y esas esas transiciones que tiene es como colocó las las cámaras para grabar las transiciones todo eso a mí me a mí me gustó me gustó la dirección de don y llán como narró la película también muy bien me gustó como narró la película es un buen narrador de películas don y llán me gustó sus decisiones a la hora de enfocar la historia como dirigió a los actores también está muy bien como dirigió la película las secuencias de acción todo eso está muy bien yo estoy sorprendido con el uso de de la cámara y como narró la película muy bien muy bien a mí me gustaron sus decisiones a la hora enfocar la historia de grabarla me gustó el tratamiento de los personajes todo eso me gustó me gustó la dirección de don y llán es una muy buena dirección esta película nos creen que es una película de artes marciales pura y dura de esas películas que todo el metraje es una artes marciales no para nada tiene secuencias de artes marciales que están muy bien secuencias de acción que está muy bien pero la película también se toma su tiempo para desarrollar la historia y desarrollar los personajes no es un ritmo que está todo el rato hacia allá arriba la película no para nada la película tiene ritmo de de acción y después baja la película baja la película y se calma la película y la película se da el tiempo para desarrollar la historia los personajes y el drama y después sube otra secuencia de acción y después baja de nuevo la película y tiene esos momentos de contemplación momentos donde te hacen transiciones al paisaje donde desarrollan a los personajes la historia entonces una película que tiene un ritmo cuando no está no está la película dándote patadas y artes marciales de poderes la película se calma y desarrolla más la historia en los personajes entonces por eso que les digo que le dije al comienzo que esta película tiene todos los clichés los tópicos y los lugares comunes de las películas chinas es muy pensada para el mercado chino entonces si tú eres una persona como como yo que ha visto desde chico el cine oriental y el cine asiático esta película no te va a mostrar no te va a molestar porque uno ya está curtido en este estilo en el estilo de los típicos cómo tratan la historia los personajes todo eso está muy bien pero para una persona que busca acción todo el rato desenfrenar una película de acción como que les va a aburrir porque hay momentos que la película baja y se calma y el ritmo tranquilo es pausado entonces eso es así esto es una película larga chicos es una película larga entonces la secuencia de acción son espaciadas en el metraje es una película muy buena a mí me a mí la película me gustó me gustó mucho pero el ritmo es irregular del metraje otra cosa esta película es para adultos 100% porque las secuencias de acción y todo es muy para adultos la película tiene secuencias que son duras sobre todo las artes marciales entonces hay hay cosas que son muy para adultos muy para adultos entonces hay que tener cierto resguardo pero en sí una película que me encantó la encontré buenísima buenísima la colección de donnie yen las actuaciones las actuaciones están muy bien tiene actuaciones que son excelentes se nota que los actores chinos y las actrices hacen una muy buena actuación es una película que tú disfrutas por las actuaciones que tiene donnie yen como este protagonista lo hace muy bien los actores pasan del drama a la acción a al desarrollo como desarrollan sus personajes todo eso muy bien las emociones las sacan muy bien es una película que en términos de actuaciones está muy bien a mí me gustaron las actuaciones de la película como les digo es una película que tiene muy buenas actuaciones muy un guión muy bueno una dirección muy buena actuaciones muy buenas entonces la película que está muy bien en términos de producción cinematográfica me sorprendió la producción cinematográfica me sorprendió tiene una producción cinematográfica muy buena el uso del cj en la película está muy bien integrado en el metraje en un cj que está muy bien me gustó el uso del cj porque los efectos especiales no cantan no son efectos especiales que tú notas el efecto especial no para nada hay efectos especiales invisibles que funcionan muy bien la fotografía sorprende cómo se ve la la película visualmente hablando la fotografía está muy bien es maravillosa el uso de la iluminación la pared de colores todo eso está muy bien el diseño de arte el diseño de producción la los decorados los diseños vestuarios todo eso está muy bien es una película que se ve muy bien que hay plano que se nota que hacer un drone para filmar esa esa secuencia y está muy bien lo como firman la naturaleza hay escenas de transición entre una escena y otra que te muestran el paisaje y la fotografía y funciona muy bien muy bien la música también esta es la película que tiene la típica música de las películas chinas como les digo este muy un producto muy para china pero está muy bien muy bien a mí la película me encantó la encontré buenísima pero eso sí el ritmo de la película y la película como está larga tiene momentos donde el ritmo es tranquilo es pausado y va avanzando así la película entonces no es para todos los públicos si tú eres una persona que le gusta el cine asiático le gusta el cine oriental y ha visto muchas películas de cine chino les va a gustar si les gustan las películas de don y jen también les va a gustar si les gustan películas tipo el tigre y el dragón ese tipo de altas marciales con con poderes y los personajes con los cables saltan y corren por los tejados que es lo típico de las películas chinas les va a gustar esta película una película buena entretenida que a mí en lo personal a nivel muy personal me gustó la película chicas y chicos por favor si ustedes no están suscritos a mi canal por favor suscríbanse que yo le estaría eternamente agradecido que ustedes le pongan un like le pongan un comentario y se suscriben le estaré eternamente agradecido muchas gracias por ver este vídeo y será hasta un próximo vídeo los vemos en el próximo vídeo chao que les vaya bien muchas gracias por estar ahí